Cineastas, hombres y mujeres que se sumaban un poco a estas luchas, ¿no? Porque la película además sería La Reforma de Radia. La Reforma de Radia ha marcado un antes y un después de una historia más larga. Qué bueno que la verdad vuelva el documental. Yo la verdad no lo pude ver en el cine y ahora tengo la posibilidad de verlo a través de Vimeo, ¿no es cierto? Que es donde lo han colocado ustedes. Y yo sí quisiera, bueno, Nicolás es un entendido, mucho mejor que yo sobre el tema. Además, él fue parte de esa época, protagonista, si no, hay una foto muy interesante cargando algo. No, tan viejo no soy. Bueno, yo estaba en el colegio cuando vino Verasco, no se va mal. Pero además en Vimeo, que es donde está puesto, no seas amarrete Jesús Verde, no pagues tres dólares, pagas cinco. Por supuesto que lo voy a hacer, la verdad. Porque cinco dólares es lo que te cuesta comprarlo. Y después de que lo veas, te vas a dar cuenta que yo tenía razón, que había que... Mira qué buena esa imagen. Ahí no estabas tan chico, ¿ah? Qué buena. No, claro, tenía 22 años, 21 años. Era un chivorlo. Esta imagen, ¿por qué no fue...? No sé si está en el documental, no sé si la verdad aparece, pero ahí está Nicolás Lúcar cargando a Hugo Blanco. Y cada vez que se habla de Hugo Blanco, se te recuerda a Nicolás cargándolo de alguna u otra manera. Pero creo que nos estamos yendo un poco... Claro, como si fuera algo por lo que yo tuviera que avergonzarme. Y eso no me parece... Para absolutamente nada. Una incomprensión de la historia, del papel de algunos personajes en ella, ¿no es cierto? Y de una historia que se ha contado mal. Y por eso me parece tan valioso el documental de Gonzalo. Así es. Y esto ha sorprendido muchísimo a la gente, ¿no? Y me imagino que te ha sorprendido a ti también, Gonzalo. ¿Tú esperabas este éxito documental? Pues, bueno, sentíamos que era un tema muy importante y que no se había tocado por varias décadas y que, por lo tanto, eso iba a jalarle a un público, ¿no? La verdad que no esperábamos el cariño que recibió la película. Eso sí nos sorprendió, ¿no? La gente viajaba de una región a otra, iba varias veces al cine a verla. En Cusco, en nuestra última función, se quedaron 600 personas afuera. Y no se van a dar una semana más, pero 600 personas que querían pagar una entrada y ya no podían porque no entraba nadie más. Y no pudieron. La verdad que es una locura. Sí, están los videos ahí colgados, ¿no? Y la verdad que sí, estamos muy agradecidos por la respuesta, ¿no? Como bien comentas, bueno, tuvimos la suerte de ser el documental más visto del estado del señor Peuvaldo con unas 90.000 personas. Eso, ¿no? Pero la cuarentena nos agarró todavía en los cines. Y ahora hay la posibilidad de verlo desde todo el mundo, ¿no? Porque muchos pebanos y pebanas en distintos países querían verla, no sabían cómo. Y al fin se puede, no, otra vez la plataforma Vimeo. Se puede ver desde todos lados, desde el precio muy económico. A mí lo que me llamó la atención en su momento fue el nivel de discusión que existió sobre el documental. Ahora, estamos hablando de un documental. Cualquiera dice, bueno, hay películas que son taquilleras, pero es raro que un documental sea tan atractivo para las nuevas generaciones. A esto voy. Es decir que el documental generó controversia, discusión, entre un grupo de peruanos jóvenes sobre lo que pasó en su momento en el país. Creo que ese es un valor que hay que rescatar sobre este tipo de producciones. Sí, porque es una parte de la historia que no se cuenta mucho, ¿no? De hecho no se habla, más allá de un par de cosas que escuché en el colegio sobre la época de Velasco, de la Reforma Agraria. La verdad que no es un tema del que yo conocía mucho. Han sido años de investigación y creo que de muchos descubrimientos, ¿no? De nuestro país, de nuestro pasado. Entender qué país somos el día de hoy a través del pasado, ¿no? Mencionaban la foto ya emblemática de Nicolás con Hugo Blanco. Por ejemplo, Hugo Blanco es un protagonista del siglo XX, por supuesto, como Velasco y como muchísima gente que participa en el documental. Y para las nuevas generaciones quizás es la primera vez que se aproximan a estos personajes, a estas historias. Está contada además de manera que digamos que fue así a propósito, no entretenida, ¿no? No solo ir a conocer, digamos, el lado que no te cuentan en el colegio de la historia, sino también a pasarla bien, a entretenerse, ¿no? Entonces creo que eso contactó con las nuevas generaciones bastante. Además, Gonzalo, yo lo he vuelto a ver el día de ayer. Y por si acaso la compré, no la alquilé. Y pagaste en dólares. Porque yo creo que hay que respaldar proyectos como el tuyo. Y me pareció... Porque de esa perspectiva no la había mirado la vez anterior, donde me preocupó más el tema del contenido. Esto es un homenaje al cine peruano. Es un tributo al cine peruano. O sea, el documental está construido con una cantidad impresionante de películas y registros hechos por cineastas peruanos. Cineastas hombres y mujeres que se sumaban un poco a estas luchas, ¿no? Porque la película además sería la Reforma Agraria. La Reforma Agraria ha marcado un antes y después una historia más larga. De luchas por la ciudadanía, luchas campesinas. Y no habían imágenes realmente de eso, ¿no? Y a nuestro rescate vino el cine peruano, más bien. Cine que no conocíamos realmente. Algunas películas de hoy ya las habíamos escuchado. Yo había estudiado cine en este país y la verdad que no había tenido la posibilidad de verla a gran mayoría. Usamos como 40, 50 películas. Y una situación triste que igual hay que decir es que el archivo fílmico peruano está incompleto, ¿no? Solo el 30% de las películas que se hicieron al siglo XX sobreviven. El 70% de las películas que se filmaron y se exhibieron han desaparecido. Eso es por dejadero, por... Sin embargo, hay imágenes que persisten, ¿no? Y esas son las que hemos usado. Y películas que nos ayudan a... Lo increíble es la... O sea, por ejemplo, esa controversia que hay sobre lo bueno y lo malo de la Reforma Agraria y las reflexiones de Antonio Zapata. Y alguien más habla de esto. ¿Quién es el que habla sobre esto? Hubo Neira que dice que si Velasco no hubiera hecho la Reforma Agraria, Sendero Luminoso hubiera ganado la guerra en la que se involucró. Porque hubieran bajado dos millones de campesinos desesperados, hambrientos y maltratados sobre las ciudades. Y que eso no ocurrió porque hubo la Reforma, con todos los defectos y errores de esa Reforma Agraria, con todas sus imperfecciones que estamos pagando hasta el día de hoy, ¿no? Pero es muy interesante, porque además plantea problemas de una vigencia actual. Porque, en realidad, el ciclo que abrió Velasco lo cerró recién Fujimori, con la Constitución del 93, en realidad. Y con el nuevo modelo económico, que ahora vuelve a entrar en crisis. Es decir, ahora estamos otra vez en la misma discusión. Porque no conocemos nuestro problema. ¿Qué hacemos con el Perú? Los volvemos a repetir. Esa es un poco la tragedia.